Plan Vitality Plus de BAC Es usado tanto en floración como en crecimiento. Cura y previene de la araña roja y el estrés. Se aplica pulverizando toda la planta. La aplicación del proceso es de 5 días mínimo entre cada uso. Disolución 50 ml por litro. Se degrada en 6 horas, por lo que el paso de seguridad es mínimo.